Porque el alma se vacía, como el cántaro en la nube, el amor acaba. Porque el suave se desviza, como nombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y se guisa la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darte, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, y el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, y hasta la belleza canta, el amor acaba. Porque suave se desviza, como nombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo, y se guisa la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darte, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelve en mi cadena, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llegas a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque llegas a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, y hasta la belleza canta, el amor acaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!